COTV Deportes, con relación a este partido, tu análisis, lo positivo más que todo en este partido, ¿qué has servido para conseguir los tres puntos? Primero, gracias por la cobertura. Bueno, nos armamos bien los centrales, los jugadores más que todo, damos todo. Cada día de entrenamiento siempre nos preparamos en la mira del siguiente partido y el análisis del partido estuvo bien, el rendimiento, la verdad. Y en la semana seguramente se va a ir mejorando mucho más, ¿no? Pensando ya en la quinta ficha. Sí, lo correcto es seguir entrenando nuevos a la cabeza y a seguir sumando más puntos. Sí, bueno, en cuanto al equipo, ¿cómo te sientes en el equipo? También, bueno, el apoyo de la hinchada también es muy importante, ¿no? Bueno, emocionalmente ayuda mucho, ¿no? El equipo. Sí, la verdad, sí, mis papás estaban ahí mirando y me ayuda mucho, me hace tener más confianza, ¿no? En mí mismo. Y los jugadores también más, de 100 los conozco, ¿no? Los de la primera y me voy acomodando bien al plantel y crece más mi confianza. ¿Cuánto tiempo en el plantel? Ella va cuatro meses ya. Cuatro meses, ya, bueno, conociendo ya todo el equipo, ya jugando mucho. Bueno, estaba jugando primero en la 19. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos acomodándonos. Bueno, ¿esta categoría qué te parece? La primera A. Tiene nivel, mucho nivel, pero se puede, ¿no? Uno, sí, se compromete con todo y, no, dándole. Sí. Sí, cada día más. Bueno, tal vez saludos a, bueno, la hinchada, a la familia, al equipo, a la gran institución Comisica Nacional. Sí, a mi familia, darle, darle gracias, ¿no? Porque siempre me admiran, porque en la familia siempre, siempre soy ese, ese niño que les gusta apoyar, ¿no? Y me están dando el apoyo por, por acá, por misión, en la televisión y, no, eso. Muchas gracias.